Esta es la que ya no mira el reloj La que se merece empezar de cero La que se valora mucho más La que ignora el miedo Esta es la que nunca se rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que grita su nombre Esta es la que nunca se esconde